Hay que irse por un arrepentido, acá ¿Parado en el mejor? Claro, hermano Apunta ahí y arrancamos, ¿listo? ¿Vamos? ¿Ya está? ¿Comenzó el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.